¿Qué pasaría con ese amparo que todavía se está bien? Pues este proceso y hasta que no cause ejecutoria se tendrá la decisión, ya no me va a tocar a mí, esa es una. Y la otra con relación al nuevo contralor no es una decisión que en este momento me corresponda, para eso se eligió un Consejo Ciudadano y el Consejo Ciudadano es muy importante, fue electo por unanimidad, ellos tendrán que hacer su trabajo y en el momento que presenten la terna pues ya el ayuntamiento tendrá. ¿Tienen tiempo, plazo para ello o...? Pues ellos son los que definen los tiempos. ¿La alcaldesa pediría que no fuera un contralor a modo? A ver, no es una decisión que yo tenga que tomar, la verdad es que hay que dejar que el Consejo trabaje, ¿sale? Pero el ayuntamiento lo va a votar, ¿no? No sé si este o el que venga, la verdad es que yo no puedo adelantarme a lo que el Consejo haga, y yo sí respeto mucho al Consejo porque son ciudadanos.